La alarma suena a las 4 de la mañana y ahí comienza nuestro día. Informándonos de todo lo que acontece en el campo nacional e internacional para poder después transmitírselo a nuestros televidentes. Tenemos una amplia gama de secciones para poderle llevar a todos nuestros televidentes un poco de todo lo que acontece. Nuestro eslogan es, no le damos la espalda a la verdad. Y de eso se trata. No nos orientamos ni a un sector ni al otro. Sino que mantenemos ese balance para que también los televidentes generen sus opiniones en torno a cada noticia. Nuestro compromiso está con los fieles televidentes de Canal 11.